Es una de esas zonas del país privilegiadas en muchos sentidos, pero castigadas en lo ferroviario, la ciudad y Bahía de Cádiz. Si bien estos días están de celebración por la llegada de su ansiado tranvía y aprovechamos para analizar su situación en cuanto a conexiones ferroviarias y su horizonte más próximo. Hace ya muchos años que la Bahía de Cádiz, con su capital a la cabeza, se viene resignando sobre su futuro ferroviario, que básicamente pasa por mejorar sus conexiones, frecuencias y tiempos de viaje con Sevilla y más allá de ésta, dejando claro que la zona de Algeciras será abordada en otro vídeo del canal, y por ahora no parece haber calendarios para mejorar dicha línea en los próximos años. Con un proyecto de unión por alta velocidad de verdad aparcado sin EDIE, los esfuerzos se centran ahora en conectar la Bahía, es decir Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, unidas por la red de cercanías de esta zona, con más y mejores trenes con el resto del mapa ferroviario español, incluyendo más destinos andaluces como Málaga o Granada de forma directa y sin transbordos, como ocurre actualmente. Esta importante área aglutina a más de 630.000 habitantes y sin embargo sus conexiones por tren todavía dejan mucho que desear, aunque desde Renfe aseguran que los tres trenes Albia por sentido que la conectan en estos momentos con Madrid pasarán a ser más en cuanto a la flota y la plantilla de maquinistas de para aumentarlo, algo que resulta problemático al haber mucha demanda de plazas que se suele encubrir con rapidez y encarece los precios de forma considerable, más aún en verano, pues todavía no se han recuperado siquiera los servicios previos a la pandemia, donde se llegaron a alcanzar 6 trayectos por sentido diarios. La idea de Renfe es ir incorporando esas frecuencias necesarias en los próximos meses, aprovechando la incorporación de nuevos maquinistas, así como los Albia 130 en proceso de remodelación y sobre todo, si hay suerte, la puesta en marcha de algún servicio con los esperados trenes Abril de Talgo, que deberían ir llegando a lo largo del segundo y tercer trimestre del próximo año y donde se espera que Cádiz se vea beneficiada por este modelo de tren más rápido que los Albia y con la misma capacidad de circular por diferentes tipos de vía, haciendo posible por tanto nuevos y mejores servicios con muchas rutas del centro, este y norte del país y reduciendo también los tiempos de viaje con los servicios ya existentes, por ejemplo, con Madrid. Aunque eso sí, hay que dejar claro que todo apunta a que esta gran novedad no podrá ser posible en la ruta de Cádiz hasta que se instale el sistema de seguridad ERTMS ahora en proceso en toda la línea Madrid-Sevilla, algo que no se prevé concluir hasta 2025 o incluso 2026. Una novedad curiosa en lo ferroviario fue la reposición hace escasas semanas del mítico tren Torre del Oro, que une Cádiz con Barcelona, en el que supone ser el recorrido más amplio de toda la red ferroviaria de España a través de Valencia, siendo eso sí un servicio muy mejorable en muchos detalles. Ahora mismo los servicios con Madrid se cubren con tres trenes al vía sin transbordos en tiempos de viaje, en el mejor de los casos, de 4 horas y 12 minutos. Respecto a Sevilla, Cádiz está unida por hasta 17 trenes por sentido al día, la mayoría de ellos en media instancia, que deja el tiempo de viaje, en el mejor de los casos, en una hora y 23 minutos. Sin embargo, no todos son malas noticias para Cádiz y su bahía, pues estos días están de celebración por la puesta al fin en servicio de su esperado tranvía, un proyecto que ha acumulado notables retrasos y del que se lleva hablando más de 20 años, 16 de ellos, nada menos, en obras y que por fin ve la luz con la puesta en servicio de la primera línea, uniendo la ciudad de Cádiz, San Fernando y Chiclana, y una segunda línea propuesta en su día que parece estar más en el aire que otra cosa. Esta segunda línea sería mucho más ambiciosa y uniría la tacita de plata con los municipios de Puerto Real, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, llegando incluso hasta el aeropuerto, siendo una conexión más rápida que la actual línea de cercanías, ya que el trayecto de la misma circularía por el segundo puente sobre la Bahía de Cádiz. Proyecto, ya digo, a día de hoy con pocas opciones de llevarse a cabo al tener que ser costeado en su totalidad por la Junta de Andalucía, mientras que la línea 1, la recién abierta, se costeó entre Junta y Ministerio de Transportes. La línea recién inaugurada parte o termina, según se mire, en la espectacular estación de tren de Cádiz, una de las más bonitas de España, en especial por su interior y su cubierta, para, compartiendo recorrido con la línea de cercanías, llegar a Río Arillo, donde se separa de la misma y se divide en dos líneas paralelas, con diversas paradas en San Fernando y Chiclana. Hablamos, por tanto, de un servicio de tren-tram, de 24 kilómetros de longitud y 21 paradas, que incluyen el Estadio de Fútbol del Cádiz y lugares muy céntricos de las tres localidades a las que da servicio. Uno de los principales motivos del retraso en su puesta en marcha ha sido la complejidad de adecuarla a los servicios ya existentes de la línea de cercanías de toda la bahía, con la que comparte hasta seis paradas y buena parte del recorrido, ya que la obra en sí fue terminada hace ya mucho tiempo, con un periodo de pruebas de los trenes más delicado de lo habitual, pues el de la bahía de Cádiz será el primer tren metropolitano de España que utilice en una parte de su trayecto el viario habitual de Renfe. Esta empresa pública asume, tras un convenio firmado con la Junta, la gestión del servicio, en un caso único también en todo el país. Todo ello ha supuesto numerosas reuniones y a la vez numerosos programas de formación para la plantilla de este nuevo sistema de transporte, que como nota curiosa, pues estamos en tierra de mucho cachondeo, se ha puesto en duda la adaptación del gaditano a este nuevo sistema de transporte y su relación complicada con el tráfico, con temor a no pocos incidentes, algo todo hay que decirlo bastante habitual en la puesta en marcha de este tipo de sistema de transporte, que cruza carreteras, calles y avenidas y que ha tenido bastantes accidentes en otros lugares del país. Hablamos de una infraestructura con una inversión de más de 200 millones de euros y unos precios que serán similares a los que actualmente tiene el autobús entre las tres ciudades que da servicio, Chiclana, San Fernando y Cádiz, si bien estos servicios entrarán en el abono gratuito vigente desde el 1 de septiembre en todo el país en servicios de cercanías. Este tranvía funcionará 18 horas al día, entre poco antes de las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche y pasarán cada media hora, una frecuencia insuficiente para los alcaldes de la zona, prestándose a día de hoy con 10 tranvías operados con convoyes de la empresa CAF basado en su modelo Urbos. Empresa a la que, por cierto, muy pronto dedicaremos un vídeo en el canal. Cada rama se compone de dos coches motores ampliables a tres con 146 plazas de pie y 92 sentadas y una velocidad máxima de 100 kilómetros hora, adaptados al ancho de vía ibérico, teniendo por tanto la curiosidad de que podría llegar a circular por cualquier vía férrea de dicho ancho en todo el país, más allá de sus servicios como tranvía. De ahí la denominación de tren-tran, un tipo de servicio que podría ir cogiendo fuerza en otras ciudades y áreas españolas por su versatilidad como medio de transporte en los próximos años. Días, por tanto, de celebración y alegría para esta zona del país, tremendamente popular y querida, que sin embargo, al menos en lo ferroviario, necesita de muchas mejoras y novedades que ojalá podamos ir contando en este canal próximamente. Suscríbete, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.